El Consejo Superior de la Empresa Privada introducirá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, que somete a las organizaciones a reportar los fondos que reciben del exterior. Según el gobierno, la ley pretende evitar que los fondos sean utilizados en actos de injerencia o en actividades que generan inestabilidad en el país. Por lo tanto, nosotros como personas individuales y miembros del sector privado vamos a estar interponiendo un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, la cual nos da 60 días, una vez publicada en la Gaceta esta ley, tenemos 60 días, una vez que se implemente, tenemos 60 días para interponer este recurso de inconstitucionalidad ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Lo que establece la ley es que tanto las ONGs como las personas jurídicas deben entregar cada mes detalles financieros sobre los gastos, pagos, desembolsos, contrataciones y actividades vinculadas a su desempeño como agentes extranjeros. Es una ley que está articulada para seguir inhibiendo y reprimiendo a los nicaragüenses en sentido como uno de ellos es la criminalización a las personas que se inscriban en esta ley, o sea, pueden ser si ellos no aceptan fondos o acceden a fondos que el gobierno dictamine de que son fondos para lo que es una injerencia política en el país, entonces pueden ser criminalizados, no solo estas ONGs, pueden ser hasta quitadas a sus personalidades jurídicas. Por el otro lado, nos vemos con una gran preocupación de que los nicaragüenses que se inscriban como agentes extranjeros también van a tener un problema grave porque los inhiben de participar en temas electorales, o sea, como candidatos con cargos públicos, políticos, esto es totalmente violatorio a los derechos constitucionales que tenemos los nicaragüenses. Este lunes la ley entró en vigor y se ha extendido un plazo de 60 días para que las organizaciones se inscriban en el registro de agentes. Entidad del Ministerio de Gobernación, de lo contrario, se aplicarán multas o se procederá a retirar la personería jurídica de la ONG que se niegue a cumplir con la ley de agentes extranjeros. Jimmy Romero, VozTV.